Buenas tardes. Lo primero que queríamos pedir es disculpas por el retraso, pero hemos tenido retraso comprimido de otras ponencias. Como sabéis, esto es el reto Taschen. Entiendo que todas las personas que estáis aquí conocéis la editorial Taschen, pero por si hay algún despistado, es una prestigiosa editorial que publica libros sobre arquitectura, sobre diseño, y que es muy famosa en la cultura VIPS, en la cultura de la Casa del Libro, en la cultura FNAC, etc. Y un referente a nivel internacional en el mundo del diseño, en todas sus facetas, tanto en arquitectura como en diseño más tradicional o gráfica, e incluso en diseño multimedia. El reto Taschen, por si alguno no conoce en qué consiste, viene a dar respuesta a la muerte del papel. El papel parece ser que tiende a desaparecer y se buscan nuevas soluciones para nuevos dispositivos, como puedan ser dispositivos móviles, tales como iPad, tablets o mobile phones. Entonces, este reto lo que pretende precisamente es dar una respuesta innovadora para una editorial internacional que no se base en la simple animación de un archivo PDF o en soluciones basadas en un PDF, sino que añada un atractivo posterior a nivel de usabilidad o a nivel de navegabilidad un poco más integral. El reto tiene tres premios. Primero de ellos, mi compañero va a presentar los premios. Bueno, el primer premio consta de un premio metálico de 2.000 euros más un lote de libros de la editorial Taschen. Y segundo y tercer premio es un lote de libros de la editorial. El fallo de las tres personas o del ganador del reto se hará mañana, justo en directo en la entrega de premios del área. Y bueno, pues ahí veremos quién es el ganador del reto. Queríamos agradecer a Julius Weidemann, director editorial del área digital de Taschen, que nos hemos intercambiado durante este tiempo, durante estos meses, como 50 o 60 correos organizando el reto. Y bueno, pues queremos mandarle un aplauso virtual desde aquí, por si nos está viendo. Y como vamos con un poco de retraso, no me voy a dilatar más con la presentación. Y vamos a empezar con la primera propuesta de Jorge Juan Oliva. Él es diseñador integral completo del proyecto. Ha cubierto todas las fases, tanto conceptuales como de diseño de la interfaz y demás, la descripción del proyecto completa. Él es de Elche Alicante y profesionalmente es diseñador de interfaces. Así que, por favor, Jorge Juan. Mientras sale, explicamos un poco la dinámica de presentación. Van a tener cada propuesta 15 minutos para explicar cómo es el funcionamiento y su propuesta, la descripción propia e integral de todo el proyecto. Y cinco minutos al final para preguntas del público. Así que cubrimos más o menos la hora estimada para la presentación de los retos. Mientras conectan esto. 126 participantes dentro del reto. Alrededor de unos 30 proyectos de calidad bastante asequible. Unos 20 proyectos bastante buenos. Y tres que hemos denominado brillantes, que son las tres propuestas de hoy. Así que ha sido un reto bastante participativo. Queremos agradecer también a los campuseros y a otras entidades que han participado dentro del reto. Así que que quede dicho desde la organización. Y ya solo me queda contaros un chiste mientras tanto. Gracias. 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 ¿Luis? ¿Alguien se ha traído las gafas para verlo en 3D? Gracias. Vale, pues dejamos con Jorge Juan Oliva. Un aplauso, por favor. Buenas a todos y gracias por venir. Y bueno, decir que llevo ya un tiempo trabajando, haciendo aplicaciones para movilidad. Entre ellas, Privalia, todas las aplicaciones de movilidad que se han realizado para Privalia salen de mi estudio. También Vanesto, NH y otras cuantas. Así que, básicamente he invertido toda la experiencia para desarrollar esta propuesta. Espero que os guste. Bueno, la aplicación dispone de un diseño fácil de usar y rápido para navegar. Donde el contenido adquiere total protagonismo. La sutil combinación de azules grises y blancos puros usados en el interfaz proporciona el corporativo Taschen, el cooperativismo Taschen, que es algo que buscaba. Todas las funcionalidades ofrecidas son prácticas, intuitivas y de fácil entendimiento, tal y como veremos a continuación. No sé si se ve bien. Bueno, esta es la pantalla principal. Mi misión es ofrecer en un pantallazo la máxima información. Que el usuario tenga mucho contenido en el que poder explayarse un ratito y que no se pierda mucho. Yo lo he dividido en tres bloques. El de la izquierda, derecha superior, derecha inferior. Aquí vamos a encontrar todos los libros que aparecen en la biblioteca Taschen, arquitectura de nuevo. En la parte de allá, el detalle del libro seleccionado y en la parte inferior, una galería de imágenes. Menos ese de ahí, los demás contenedores disponen de scroll. Aquí scroll horizontal, pasamos la mano, se ve el paginado y podemos navegar entre las páginas que hay. Aquí scroll vertical. Subimos para arriba, bajamos y descubrimos más libros. La biblioteca nos proporciona dos tipos de visualización. Podemos organizar los libros que nos gusten con solo tocar una vez la pantalla. En la biblioteca podemos especificar que se nos muestren todos los libros o solo los que hemos añadido a nuestros favoritos. En la parte de biblioteca de libros, tenemos dos pestañas en la parte superior. Una es mostrar todos los libros y la segunda, ver solamente los de favoritos. Solamente picando, elegimos que se nos muestre uno y otro. En este momento se muestran los favoritos, que son esos dos de ahí. Se ven marcados con una estrellita en la esquina inferior derecha, de un color más intenso. Y aquí tenemos la barra de buscador. Es muy sencillo. Mediante el buscador de libros encontramos rápidamente las publicaciones que buscamos. Una vez que las hemos encontrado, podemos seleccionar y añadirlas a nuestra biblioteca cuantas queramos. Esta página no tiene mucho diseño, pero es completamente funcional. Es lo que creo que se necesita. Vamos rápido al grano, encontramos lo que queremos, lo seleccionamos y volvemos. En este caso se ha escrito host, te han salido los dos libros de Taschen y tú marcas el que quieres. Cuando lo tienes, aceptas o cancelas y se te muestra. Se te añade directamente en la barra de biblioteca. Ahora encontramos en la biblioteca los resultados elegidos. Mediante un toque sobre el botón volver podemos regresar al listado completo de la biblioteca. La parte izquierda dispone de la barra superior, que es una barra de navegación, con la que podremos pasar del nivel anterior. Sencillísimo. La aplicación nos muestra una descripción del libro elegido. Si deseamos ver la descripción de otro libro, solo tendremos que seleccionarlo. Tenemos selecciones de arriba y en esta parte nos aparecen los datos más importantes. Los que necesitamos ver a primera vista, sin más ni menos. Bueno, el texto tiene también scroll, o sea que podemos avanzar entre el texto solamente deslizando el dedo. Podemos consultar un libro sin necesidad de conexión a internet, con solo añadirlo a favoritos. Cuando queramos conservar el libro, conservar los detalles y la galería de imágenes y que no necesitemos tener conexión, para volver a verlo, nos vamos a la esquinita de allá arriba, que aparece una estrella. Solamente lo presionamos y un diálogo nos informa que necesitamos estar conectados a internet para poder almacenarla como favorito. Prácticamente podemos compartir todos los archivos por correo electrónico o publicarlos en redes sociales. O sea, es el futuro, así que, y es gratis, se lo metemos en todo. Esto es un ejemplo de cómo enviaríamos una notificación mediante Facebook. En este caso nos aparece, pues, escribimos nuestro correo, escribimos nuestra contraseña. Cuando conectamos nos brindará dos opciones. Una será decirle al usuario con el que estamos compartiendo, o le estamos mandando la notificación, o que se descargue la aplicación, o le mandamos directamente la información para que la pueda consultar, publicándola en nuestro muro o, bueno, en el caso de Facebook. Solamente un ejemplo. Si lo deseamos, podemos ver la galería de imágenes presionando sobre una de ellas. Aquí también podemos ver las imágenes de los demás libros. Yo creo que el usuario, a lo mejor, esto le parece poco. Son pequeñitas las imágenes. Y digo, yo como usuario las quiero ver grandes. Pues le voy a dar la opción de que las pulse. Y se las voy a mostrar al tamaño más grande que podamos. Así. Seguimos teniendo las opciones de compartir por correo, Facebook, Twitter, scroll horizontal, compaginado. Podemos volver atrás desde la barra de back, de navegación. Y si queremos, también podemos cambiar de libro directamente sin tener que volver atrás, salto de nivel, buscar el libro y todo el rollo. Porque los tenemos aquí abajo. Tenemos dos contenedores, scroll de galería de imágenes y scroll de libros. Podemos ojear el contenido de los libros, navegar entre sus páginas, visualizar y compartir las imágenes y vídeos, compartirlos y publicarlos en redes sociales. Podemos ojear los libros, lo más importante. Esa esquina de ahí, que aparece en el detalle del libro, es como un pliegue de una página. Y además lleva el icono que aparece en la página web de Taschen. Nos va a permitir ojear el contenido del libro, que yo creo que es de lo más importante. Si no, lo más. Cuando lo presionamos, se muestra el libro abierto. Lo más interesante aquí es que el interfaz no molesta al usuario. Que se olvide que existe un interfaz y que las acciones sean como naturales. Y que quede casi desapercibido. Así que lo he puesto en las partes de arriba y abajo. También, bueno, la barra de arriba es la de herramientas. Podemos volver atrás, podemos buscar, podemos ver la galería de imágenes de este libro. De todas las imágenes que hay dentro del libro. Las imágenes en 3D, los vídeos y las marcas de página. Ahí se almacenan todas las que nosotros hemos guardado. Si las queremos visualizar, navegamos por el libro, las abrimos. Si las queremos guardar, las almacenamos en las partes de arriba. Y en la parte de abajo tenemos todas las páginas. Una herramienta que es de índice y otra que es de páginas. Supongo que la postura natural será cogerlo con los dedos aquí. Y nos facilita mucho sin tener que desplazar la mano directamente. Índice, sin perder tiempo, nos sale, lo buscamos, cerramos, sin tener que desplazar la mano. Lo más accesible posible. Jorge, 5 minutos. Podemos seleccionar fragmentos del texto de manera fácil para interactuar con ellos. Mantenemos pulsado, nos abre el diálogo. Queremos copiarlo, podemos mandarlo por Facebook, Twitter y email. Podemos agrandar las páginas para una lectura centrada y más cómoda. Desde un icono que aparece en las esquinas del libro podemos añadirlas o directamente con los dedos podemos estirar las pantallas hasta que se centren. Tenemos también una barra de herramientas arriba desde la que podemos navegar página adelante, página atrás, poner las marcas. Y cuando estemos abajo de la página se nos activa esa pestaña de ahí que es volver hacia arriba de la misma página. Por si lo que queremos es consultar algo. El buscador de texto y archivo nos permite localizar elementos dentro del libro. Para ello podemos utilizar los filtros de búsqueda. Cuando nosotros seleccionamos la barra de herramientas, la herramienta de buscar, se nos abre el teclado y una barra. Ahí escribiremos lo que estamos buscando y podemos filtrar por texto, imágenes, imágenes 3D, vídeos o decir en qué parte del índice queremos que realice la búsqueda. Cuando ya lo tenemos listo le damos a OK y no lo realiza. Seleccionamos y a verlo. Las imágenes normales, imágenes 3D y vídeos que aparecen dentro del libro se visualizan presionando sobre ellos. La forma más normal. Ves la imagen, presionas y se te abre. Seguimos teniendo, aunque no se vea, tenemos aquí correo electrónico, Facebook y Twitter siempre. Y en la parte de arriba tenemos un botón que es para almacenar esta imagen. Que se guardará directamente en nuestra herramienta de imágenes. Podemos cerrar y seguimos con la lectura. La herramienta índice nos permite navegar entre los índices con rapidez. Cuando presionamos abajo, nos abre la pantalla de índice, lo tenemos todo. Solamente tenemos que desplazar la barra gris, que es en la que nos encontramos, hacia abajo. Elegimos el que queramos y se carga y lo vemos. Aquí tenemos paginado, quiere decir que seguimos teniendo más páginas en las que avanzar. Cuando hacemos el paginado, nos dirá que estamos en el centro y demás. Desde la herramienta de páginas vemos un control en el que aparecen miniaturas de las páginas. Esta herramienta nos permite visualizar las marcas de páginas de forma muy clara. Tenemos dos formas rápidas, tres, de visualizar las marcas que hemos colocado. En la parte de abajo, en la barrita donde aparecen los números de las páginas, los números aparecen en gris, las que están marcadas aparecen en color azul. Las podemos identificar rápidamente. Aparte, si le damos a la herramienta de páginas, podemos ver las miniaturas dos en dos de todas las páginas. Es un vistazo rápido e intuitivo. Esta está marcada y la vemos de un vistazo. Si queremos llegar hasta ella, solamente tenemos que presionarle, se cierra el control y se nos muestra. Dentro de la función de imágenes podemos almacenar nuestras imágenes, borrarlas, mandarlas por correo electrónico, compartirlas desde redes sociales con nuestros amigos. Abrimos la herramienta de imágenes, se nos muestran todas las que tenemos almacenadas, podemos cerrar desde arriba, podemos borrar, podemos enviar por correo, Twitter, Facebook y aún tiene paginado el control. Disponemos de una funcionalidad que nos permite hacer múltiples selecciones de forma sencilla. Primera acción, presionamos una de estas. Borrar, Facebook, Twitter, correo y después nos dice cuáles quieres compartir. Las seleccionamos, cuando las tengamos aceptamos y a correr. Y disponemos de las mismas funciones para las imágenes en 3D. Exactamente igual. Y también para vídeos. Bueno, Jorge, el tiempo ha concluido. Te damos un minuto de cortesía para tus alegaciones finales o palabras finales, como quieras llamarlo. Así que tienes un minuto para cerrar la exposición. Vale. Pues básicamente lo que se ha hecho es un interfaz muy intuitivo, elegante de alguna manera, con corporativismo y que creo que el haber limpiado de elementos gráficos y carga visual, el interfaz, pues hace que la lectura sea mucho más relajada y sencilla. ¿Qué es lo que buscaba? Pues muchas gracias por la exposición. Un aplauso para él. Tenemos una ronda de cinco minutos de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola, enhorabuena por tu propuesta. Gracias. Mi pregunta es, ¿de cara a compartir con redes sociales estás pensando aparte de Facebook, Twitter, algún tipo de otra red social? Cada vez hay más. Y mola tener presencia en todas. En este diseño yo he intentado que las pestañas de redes sociales no llamen mucho la atención, pero que estén en un sitio casi estratégico. Pero que no ocupen mucho, porque sé que en el futuro tendremos que poner más. Así que se pueden meter, se pueden meter cuantas queramos. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena por el proyecto. Y pasamos con el siguiente. Tengo mi chuleta. Gracias. 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 Sanjay Fernández. Sanjay Fernández. Diseño conceptual. Sanjay. Ok. ¿Eso qué es? No es catalán. No es catalán. No es catalán. De la India. Ah, de la India. Vale. Perfecto. Pues ya sé que se me da mal el catalán y el indio. Vale. El diseñador conceptual del proyecto. El proyecto lo han denominado Touch and Discover. Ok. Y tenéis 15 minutos igualmente y otros 5 minutos de ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes. Si queréis mirarlo acá en la pantalla para que se vea, hay una cuestión estética que no se disfruta gracias a la luz. Entonces, pues nada. Bueno, ya nos presentaron. Nosotros somos un equipo interdisciplinario de IDAT-BCN. Interdisciplinario me refiero a que somos economistas, diseñadores, artistas, programadores, que digamos lo que hacemos es, creemos que en el trabajo en el equipo interdisciplinario podemos lograr proyectos interesantes. Entonces, pues nada. Hoy queremos presentar nuestra propuesta de aplicación que se llama Touch and Discover. Y, digamos, en nuestro proceso de desarrollar esta propuesta, lo que nos pusimos a analizar en primera medida era qué es Touch and, qué significa Touch and. Y llegamos a nuestra conclusión principal y es que Touch and es imagen. Todos somos usuarios de Touch and. Nos encanta Touch and. Y todo lo que entendemos es que Touch and es imagen de buena calidad, súper chula. Es imagen que está bien escogida. Es la limpieza de la imagen y son libros que son asequibles para todo el mundo. O sea, Touch and pone en manos de todo el mundo. ¿Se oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Ponen en manos de todo el mundo, digamos, libros que son súper guays y se vuelven objetos de colección realmente. Entonces, ahí nos surge a nosotros inevitablemente la pregunta de cómo traducimos esta relación del libro de Touch and a una aplicación para una app. Y nuestra conclusión definitivamente fue, olvidémonos del libro. Nosotros no queremos reemplazar el libro. Touch and hace libros y esos libros son fantásticos y a eso no hay que aportarle. Entonces, qué es lo que una aplicación de un app, qué es lo que el uso con el app puede, digamos, mejorar la experiencia de Touch and en general y aportarle, digamos, a lo que es vivir Touch and. Entonces, ahí es donde nosotros nos centramos en pensar en el contenido, en el contenido de los libros de Touch and. Como lo había dicho, imágenes fantásticas, bien escogidas y que realmente están al alcance de todos porque es el mejor precio que tú puedes encontrar. Y, entonces, pensamos en tres conceptos de diseño básicos para llevar a cabo esta aplicación. Una interactividad enriquecida. Todos sabemos, digamos, que el placer de tener un libro de Touch and es sentártelo, poner y pasar las páginas y mirarlo. Y mirar y mirar y ese es como el placer. Entonces, lo que nosotros queríamos era decir, bueno, qué es lo que adicionalmente nos puede dar el mundo virtual, un tablet. Y, digamos, las posibilidades que la conectividad da para agregar esa experiencia. No queremos hacer una aplicación que sea como un libro dentro de un tablet. Porque, digamos, el libro ya es fantástico, no hay que hacerlo otra vez. Entonces, ¿qué pensamos? Una interactividad enriquecida. Donde tú puedas tocar, donde tengas el placer de tocar, que es lo que el tablet te permite. Pero, además, puedas jugar con la imagen y eso es lo que nos gusta. Después, por otro lado, el diseño centrado en el usuario. Pensar en el usuario. El usuario no quiere mucha información, no quiere tener que hacer demasiadas cosas. Quiere que sea fácil, que sea divertido, que sea chulo de ver. Que sea algo con el cual se sienta que puede participar y hacer con ello algo. Entonces, ahí llegamos al tercer concepto principal que es el contenido generado por el usuario. Queremos que el usuario se vuelva participativo en cómo se maneja ese contenido, que es el contenido que Taschen provee a través de la aplicación. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de descubrir la arquitectura? Como la propuesta de la aplicación de Taschen es para la colección de Architecture Now, pensamos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de descubrir la arquitectura? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo descubres toda esa creatividad? Entonces, nos vamos por la primera pregunta y pensamos, este es el perfecto ejemplo. Estamos acá en una obra de calatrava, pensando, ¿cómo hago yo? ¿Qué es lo que hago yo cuando vengo a un lugar que es una obra arquitectónica fantástica? Lo que pasa es que básicamente lo que empiezo es a guardar un recorrido en mi mente de qué me pasó ahí y empiezo a entrelazar esta arquitectura que es fantástica. Entonces, entrelazo esta arquitectura con mi propia experiencia y así es que se vuelve significativo para mí. Entonces, lo que estamos intentando es coger esa idea evocadora del recorrido y utilizar esa metáfora que sea la metáfora que guíe la aplicación. Entonces, la idea de que el recorrido sea, digamos, la idea evocadora para esto nos permite lograr varias cosas. Entre ellas, digamos, un paso atrás. Entre ellas, lograr, digamos, por un lado, que estemos generando nuevos contenidos a partir de los aportes de los usuarios, la participación de los usuarios y, por otro lado, generar comunidad, generar comunidad alrededor de este contenido de Tashen que es fantástico. Y una forma rápida y fácil de describirlo es, yo tengo recorridos que Tashen me puede proveer en esta aplicación, pero también puedo generar mis propios recorridos. Entonces, yo podría pensar que este edificio en la aplicación de Tashen yo lo voy a meter en un recorrido que es mi propio recorrido, que voy a pensar como edificios que parecen catedrales con forma de pescado o edificios que parecen viviendas de Star Wars o edificios en donde me enamoré. Cosas así van a ser como la temática con la cual nosotros vamos a poder reorganizar ese contenido de Tashen para utilizarlo. Entonces, ahora voy a presentar a Adrián. Adrián va a explicarlos ya la utilización, la usabilidad de la aplicación de Tashen Discover. Hola. Sí. Como dice Sanjay, nuestra aplicación mayormente requiere la participación del usuario. Entonces, porque la mayor parte del contenido estará generado por él. Habrá las rutas creadas por Tashen, estos recorridos, y habrá recorridos creados por los propios usuarios y compartidos para que todos los puedan ver. Entonces, nuestro diseño, la idea es que tiene que enganchar a este usuario. Tiene que enganchar a los dos tipos de usuario, el usuario que llega nuevo y el usuario que permanece, que ya es experto porque es el que va a crear el contenido y a proporcionar todo lo que hay en la aplicación. Entonces, para eso pensamos un diseño muy simple y muy claro visualmente, muy intuitivo. Y muy atractivo visualmente. Muy atractivo para los dos tipos de usuario. Esta es la pantalla de inicio tras el login, tras la identificación del usuario, en la cual se muestran solo los dos caminos a tomar y corresponderían un poco a estos dos tipos de usuario. El primero sería rutas sugeridas. Recorridos pueden ser de Tashen, pueden ser recorridos populares entre los usuarios. Y sería empezar ya directamente a perderse por uno de estos recorridos a explorar. El otro sería empezar a buscar, ir a buscar un concepto que nos gusta. En este caso, por ejemplo, un usuario podría buscar madera, casas de madera o arquitectura relacionada con la madera. Pone boot y vemos que aparecen los resultados de esta búsqueda. En la parte superior nos aparecen los edificios. En la barra de rutas de abajo, que será constante a lo largo de toda la aplicación, nos aparecen las rutas, que también están representadas como las uniones punteadas entre todos estos edificios. Aquí tenemos, a lo largo de la aplicación, tanto en las rutas como en las búsquedas, tenemos tres modos de visualización que cada uno nos aporta una información distinta. Este primero es el Infinite Space, que es como un lienzo con las imágenes que invita al usuario a navegar, a perderse, a moverse por aquí y hacer zoom. También el tamaño de las imágenes da una información sobre la popularidad de estas imágenes de estos edificios. Vemos que se esconde la barra para tener más espacio visual. Si seleccionamos el segundo modo de visualización, pasamos al timeline. La información que nos aporta es temporal, cronológica, según la construcción del edificio. Los usuarios ven por cada año, según se acerque, no se alejen más, verán un periodo más ancho, pues cuántos edificios se construyeron y cómo están enlazados. Son las mismas imágenes de antes, pero como estamos en el zoom más alejado, se representan como estos iconos. Si pasamos al siguiente modo, el modo geográfico, los mismos iconos, los mismos edificios se redistribuyen para que el usuario de un vistazo rápido pueda ver dónde están situados en el mapa estos edificios. Por ejemplo, aquí vemos que Tashen tiene datos de edificios de madera en Europa, en América, prácticamente en todos los continentes, pero igual al usuario le interesa seleccionar una ruta que pasa solo por África o le interesa seleccionar... Sí, es como por ejemplo, yo que sé, hice mi viaje por Europa, yo soy colombiano, hago mi viaje por Europa y visité todos estos, puedo guardar mi recorrido de todos los edificios que me parecieron guays y se vuelve como mi recuerdo de lo que fue mi viaje a Europa en ese mismo lugar, cosas así. Sí, entonces en la barra de rutas de abajo, que nos aparecen las rutas relacionadas con la búsqueda que hemos hecho, madera, tenemos casas, arquitectura verde, parques, todo en rutas que contiene edificios de madera. El usuario supongamos que sea interesado por esta boot architecture, que es de color azul, tenemos un código de tres colores según si la ruta es creada por Tashen, creada por nosotros o creada por otro usuario de la aplicación. Al abrirse esta ruta actúa como un filtro, desaparecen todos los edificios que no pertenecen a la ruta y solo vemos estos ocho que sí que pertenecen. También se abre la ventana de abajo en la cual podemos puntuar la ruta, guardarla o compartirla. Muy simple todo. Como en todos los modos de visualización, podemos hacer zoom, movernos y en este caso nos acercamos, vemos que aparecen las imágenes ya de cada edificio y decimos, hostia, la Love Lolly House parece muy bonita, lo voy a guardar para después y la arrastramos a nuestro icono personal y la ponemos en una ruta que tenemos para después tal vez ordenarla o hacerla pública y compartirla con otra gente y seguir trabajando con ella. Finalmente, el usuario se interesa por uno de estos edificios, el Jardín Botánico de Medellín y entramos ya en lo que sería el estar visitando ese edificio. La propia experiencia de todo el contenido de Tashen. Pantalla completa, una experiencia inmersiva, todo visual. Navegando por aquí, pues vamos accediendo a todo el contenido. Tenemos los textos, los clásicos, esquemas o bocetos que hay en los libros de Tashen, incluso contenidos extra como vídeo que ahora permite el tablet y que antes no podían estar en los vídeos o modelos en 3D que podríamos rotar con la mano. Y abajo en la barra de rutas tenemos el siguiente paso o el anterior, los edificios a los que podemos acceder desde el sitio en el que estamos en ese momento. Además, pues sigue habiendo las opciones de trabajar con la ruta, como podría ser el compartir en las redes sociales. Las clásicas, Twitter, Facebook para hacer una publicación. De este modo, pues sería la manera un poco, combinado con la propia experiencia social que ya tiene la aplicación intrínseca, sería un poco la manera de llegar a nuevos usuarios y de que Tashen, pues pudiera establecer un diálogo con su base de lectores, que es algo que creemos súper valioso, que nos permite la tecnología y que antes no nos permitían los libros, que es la comunicación directa con el usuario. Tashen mediante el uso de esta aplicación puede sacar ideas para nuevos libros, puede sacar estadísticas sobre los gustos de sus usuarios y puede... Definitivamente es una manera en que le empezará a llegar a nuevos productos que, digamos, no serían los compradores habituales de los libros de Tashen. Entonces, definitivamente sería un nuevo... Sanjay, te tengo que cortar. Tenemos un minuto de cortesía para, igual que el previo concursante, para que hagáis esas notas finales. ¿Vale? Un minuto, el que quiera de los integrantes. Yo creo que una cosita que de pronto agregaríamos es que el tema, digamos, de generar las rutas y poder guardarlas, una de las gracias, digamos, de la conectividad que te permite el tablet es que estos materiales se puedan combinar con información que sea open source que está en la red, por ejemplo, de videos o imágenes que la gente tenga de esos mismos edificios, que se pueda generar un link entre ese tipo de información y la información que se lleva desde la aplicación de Tashen como... Pero, digamos, ese sería un work in progress para desarrollar más adelante. Es como una idea que también teníamos ahí para agregar. Pues, muchas gracias. Enhorabuena por el proyecto. Y un aplauso, por favor. Pasamos a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna por el público. No tiene pinta. Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto de nuevo. Y nuestro tercer participante, lamentablemente, es un participante que tenía que conectarse por Skype desde Brasil. El grupo se llama Banana Group y estaba compuesto, o está compuesto, mejor dicho, por Fabio Lima, desarrollador creativo. Daniel Goff, creo pronunciarlo bien, director de arte. Y Rafael Manguerra, director también de arte, pero no tenemos conexión con ellos. Por lo tanto, no podemos mostrar la presentación del trabajo. Así que esto se acaba aquí, con mucho pesar. Hasta mañana que fallemos. Pero antes, mi compañero, que está por aquí. Va a venir a presentar a... Un aplauso para mi compañero. Disculpadme, estaba ahí entretenido. Bueno, os voy a presentar. Tenemos la suerte de contar con nosotros ahora con Joan Nieto, que es representante de ventas de Tashen en España. Entonces, si puedes venir por aquí, por favor. Vamos a dejarle el micrófono para que nos dedique unas palabras y nos cuente un poquito de... Bueno, del trabajo que está realizando Tashen también en España. Y nada. Y él también... Está encendido en principio, sí. No, para el otro lado. Debería estar encendido. Si no te pases ahora. ¿Funciona su micrófono? Disculpadme. Este micrófono tiene volumen. No tiene volumen. Bueno, toma. Saluda. Hola. Sí. Ahora sí. Bueno, pues yo soy Mr. Tashen, área mediterránea. Yo me encargo del tema de ventas para Tashen en España, todo el área mediterránea. Entonces, bueno, estos días que teníamos algunos clientes que ver, pues queríamos ver que estabais cocinando en la Campus Party. Y, bueno, pues nada. Felicitaros por estos proyectos interactivos que nos vienen genial, porque, claro, nosotros como editorial tenemos que ir migrando a todo el tema del ebook y todos los nuevos soportes, no solo en papel, ¿no? O sea, ese va a ser un poco el futuro del tema editorial. Yo creo que vamos a quedar solo 50% del tema de papel y lo demás va a estar online, ¿no? Entonces, eso es un reto para todos. Y, bueno, no sé. Bueno, pues simplemente mucha suerte y muchas gracias a los que habéis participado por estos magníficos proyectos. Y, nada. En breve sabréis quién es el resultado y quiénes sois los ganadores del concurso. Y, nada. Bueno, creo que es muy importante esto que acaba de decir de cómo en un futuro próximo los libros se reducirán al 50% los que se fabrican en papel y el otro 50% se hará a través de este tipo de dispositivos nuevos. Así que, bueno, en vuestras manos está un poco prever cuál será la imagen y la funcionalidad que tendrán estos libros del futuro y cómo serán. Así que, nada. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Gracias.